Aplausos 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 Y entre el ritmo hay fruto su sed, y la sol que la doy despega Son una, dos caballeras, de dos por los brazos y de dos por las dañinas Un cuerpo y un aire y los vagas, muestran los de sus cruces Cuando el termine de prudencia, las aves juegan a otra presa El rey no será más feliz sin rey El rey no será más feliz sin rey Tu lengua será más fuerte sin rey El rey no será más feliz sin rey El rey no será más feliz sin rey